Un aparatoso choque ocurrió este domingo por la mañana sobre el kilómetro 43 de la carretera litoral, en el municipio de San Pedro Mazahuat de La Libertad. El accidente fue causado porque el conductor identificado como Daniel Mena se durmió al volante e impactó contra la parte trasera de otro vehículo, informó la Policía Nacional Civil. El conductor de este último, José Cetino, sufrió lesiones y fue trasladado a un centro asistencial para recibir auxilio. Según la fuente policial, Mena regresaba de su trabajo en el aeropuerto en horas de la madrugada y por marcas en la vía sospechan que se conducía a excesiva velocidad. Este fue un reporte para la prensagrafica.com.